Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos a este canal. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre, siempre estáis ahí, muchísimas gracias. Gracias a los que me dejáis vuestros comentarios, a los que me dejáis vuestros likes, a los que compartís el vídeo, gracias. Hoy traigo, siempre lo digo, traigo una lectura muy especial, traigo una lectura muy especial, pero hoy traigo algo realmente especial. Así que, sin más, nos vamos a presentar no solamente al autor del libro que traigo hoy, sino también a la persona gracia a la cual lo conocí. Así que, vamos a ello. Bueno, pues, un día, estando en YouTube, mirando vídeos y tal, me salió un vídeo, no sé por qué me dieron esa recomendación, lo agradezco mucho a YouTube que lo hiciera, porque descubrí a muchos amigos que no me conocen a mí, pero que para mí se han convertido en mis amigos. Y a los que estoy muy agradecida, porque me han enseñado mucho. Y también estoy muy agradecida a la persona que ha hecho este canal, que se llama Cris. Voy a dejar su canal en la descripción del vídeo. Se llama Special Books by Special Kids, es decir, un libro especial hecho por niños especiales, pero no solamente habla de niños, también hay adultos. Y es, Cris fue profesor, sigue siendo profesor de niños con discapacidad, y él, pues, decidió hacer un libro sobre estas discapacidades para incluirlos en la sociedad, un libro inclusivo, y entonces decidió que por qué no hacer un canal de YouTube. Son personas que han pasado por dificultades en su vida, por muchas dificultades. Hay un chico que se quemó completamente, que tiene una voz preciosa, que se llama Zaid. Es un canal que para mí tiene muchísima fuerza, y es muy importante, porque nos enseña, nos acerca a personas que quizás han estado muy escondidas, por miedo al que dirán, por miedo a las reacciones de la sociedad, y a veces tratan temas muy duros, ¿de acuerdo? Pero creo que es necesario, creo que Cris está haciendo un trabajo espectacular de inclusismo, y que nos da una lección a todos. De hecho, es una gran bofetada la que nos da, nos cura de muchas cosas. Hay madres que tienen niños que han nacido con alguna discapacidad, y que dicen que cuando hay otros niños que no tienen esta discapacidad, y le preguntan al padre, mira papá, ¿qué le ha pasado? Que ella agradece que en lugar de decirle al niño, no, venga, tira para adelante, esto no se dice, no señales, no. Pues que ella prefiere que se acerquen y saluden, que no pasa nada. Y creo que es un paso para derribar barreras y empezar a normalizar que hay personas que por unas causas o por otras, pues son diferentes y que no pasa absolutamente nada, y que nos podemos acercar a hablar con ellas y que no ocurre nada. Sin embargo, para mí, quizás los casos más interesantes en el sentido de que son los que tienen mayores tabúes o los que están más estigmatizados son los casos con problemas mentales, con enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia. A raíz de los vídeos de Cris, yo conocí a Daniel Nevu, no sé si lo estoy pronunciando bien, el apellido me sale en francés y mi francés es horroroso, así que no sé si lo estoy pronunciando bien, ya lo siento si no lo hago así. Daniel Nevu es un veterano de guerra, se le desarrolló un trastorno esquizofactivo y lo pasa mal, el hombre este lo pasa mal, pero dentro de todo lo mal que lo pasa, pues ha encontrado un refugio donde poder tener un lugar suyo propio, que es la poesía y es el canal, que también lo voy a poner en la descripción de este canal. Esto es lo que voy a hablar, quiero pedir antes de pasar a presentar la obra que por favor se visite el canal de Cris Special Book by Special Kids porque nos va a enseñar mucho no es Cris el que le está haciendo un favor a ellos Cris nos está haciendo un favor a nosotros a los que no tenemos ninguna discapacidad y nos está haciendo un favor porque lo que consigue este canal es que nos volvamos más humanos. Pues hoy traigo Persever. Es un libro de poesía muy intimista por Daniel Nevu. Es una poesía muy cruda, es una poesía muy dura, es una poesía muy oscura y también es una poesía brillante. Bueno, como digo, yo conocí a el señor Daniel Nevu a raíz del canal Special Book by Special Kids de Cris. No sé qué ocurrió, la entrevista a mí me llegó muchísimo, me llenó de ternura. Daniel cuando habla es muy, muy dulce, también toca la armónica, es realmente encantador. Y bueno, pues me hice con su libro porque lo había escuchado declamar poesía suya propia y quería saber más. Cuando un escritor, sobre todo un escritor de poesía, saca un libro, no está sacando un libro como cualquier otro. Nos está mostrando cómo siente, nos está mostrando una parte muy íntima de él y esa es la poesía del señor Nevu. Es una poesía muy intimista, es una poesía muy oscura, como he dicho antes, pero que es un baluarte de resiliencia contra todos sus monstruos interiores. También es, para nosotros, para los que lo leemos, una luz, una luz de esperanza y es una luz de valentía, de se puede luchar, debemos luchar y debemos continuar. Porque si hay gente que lo está pasando tan mal, hay gente que está luchando contra sus propios demonios interiores y no es una metáfora, es que los tiene dentro, es que los escucha, es que los ve. ¿Cómo nos vamos a rendir los demás? Nos da una bofetada a todos los que no sufrimos de esquizofrenia o de síndrome esquizoafectivo para que normalicemos, para que no tengamos miedo. Ese es el gran trabajo que está haciendo tanto Chris como Daniel. Está enseñándonos la realidad y nos está enseñando a borrar tabúes. por eso digo que me encantaría que siguierais los dos canales. Daniel Nevy como digo, nos enseña, nos trae un libro que es una preciosidad, es muy duro, la poesía es muy oscura, no debemos olvidar que son sus experiencias, que no está hablando de algo que imaginativo que no siente sino que son sus propias experiencias y es una pasada, es una pasada porque escribe muy bien y además el libro lo acompaña una fotografía espectacular. Debo decir también aquí he encontrado una es espectacular y tiene muchas fotografías así. Debo decir que sí que hay poesía y hay fotos que pueden herir sensibilidades pero que no debemos olvidar que es una realidad que en cualquier momento nos puede afectar a cualquiera de nosotros porque nadie está libre de esto. Este libro solamente se puede encontrar en inglés si lo entendéis yo le daría una oportunidad. De todas formas el señor Neveu pone en su en su canal de YouTube lo que hace es muchas veces leer su propia poesía con lo cual a raíz de ahí podéis ver si os puede interesar o no. Debo decir a título personal que hay veces que me he emocionado hay veces que que he tenido que dejar de leer porque es muy profunda hay que hay que hay que cavilar hay que reflexionar sobre ellas y escribe de una forma tan fuerte sus palabras tienen tanta fuerza que por ejemplo en Stay With Me en la poesía Stay With Me quédate conmigo yo he llegado a ver esas escenas he llegado a visualizarlas en mi cabeza y son son realmente son realmente muy evocadoras así que hay que hay que hay que hay que ir con un espíritu fuerte para leerlo porque como digo son son sus propias experiencias y se nota que no está hablando solamente con la imaginación de decir pues yo creo que pasaría esto o pasaría no es que lo está viviendo y eso es eso es quizás lo que hace esta esta lectura tan auténtica fue un acierto apostar por esta lectura y lo agradezco muchísimo porque es un regalo porque es un regalo es todo un regalo no solamente en imágenes también para entender qué tipo de vivencias tienen estas personas que no es fácil y al señor que no sé si si verá esto voy a sustitular este vídeo en inglés decirle que decirle que aunque él no lo crea que tiene muchas dudas de si es digno o no es digno de que le pasen cosas buenas o de que o de que se le pueda tener cariño porque por todo lo que le ocurre debo decirle que se quede con nosotros porque nos enseña nos enseña que que debemos aceptarnos tal y como somos con todos nuestros problemas todas nuestras discapacidades y todas nuestras dificultades tanto a niveles físicos como intelectuales como mentales que el mundo necesita cambiar y necesita vernos como a uno solo mucho más allá de nuestras diferencias mucho más allá de diferencias de diferencias de enfermedades de diferencias de discapacidades de diferencia de color de piel de color de ojos o de color de uñas que tenemos que el ser humano tiene que empezar a aceptarse tiene que empezar a ser comprensivo con los otros seres humanos y al señor Chris de A Special Book by Special Kids muchísimas gracias porque nos hace nos hace entender cuán humanos somos todos que todos somos merecedores de cariño y de amor de que todos somos por supuesto que no debería ni decirse merecedores de respeto y que somos muy frágiles todos que a pesar de nuestra apariencia fuerte realmente el ser humano es muy frágil es muy fácil dañarnos no solamente físicamente sino también a nivel emocional y que muchas veces cuando encontramos a alguien y eso lo he aprendido muy tarde y quizás si lo hubiera aprendido antes hubiera tomado las cosas de otra forma cuando encontramos a alguien que es muy desagradable con nosotros quizás antes de tomarlo como algo personal deberíamos preguntarnos ¿qué tiene esa persona detrás para haber llegado a ese punto? el caso es que no nos cuidamos entre nosotros lo suficiente y esto es lo que nos enseña tanto Cris como todas las personas a las que entreviste en su canal incluyendo a Daniel Neville que tenemos que cuidarnos entre nosotros ratoncillos Persever esta es mi recomendación de hoy si os ha gustado el vídeo un like suscribiros que es gratuito recomendadme compartid el vídeo si queréis si podéis si tenéis ganas nos vemos el próximo día sed muy felices y leed todo lo que podáis y leed